Hola, en este vídeo vamos a programar un sensor de pronóstico de lluvia y a su vez de humedad que nos va a ser muy útil para nuestras plantas. Entonces vamos a buscar Makeup en un navegador de preferencia, vamos a ingresar a Makeup, nuevo proyecto, vamos a escribir humedad, ahora lo que vamos a hacer es para siempre vamos a crear dos variables, la primera de ellas humedad, la segunda se va a llamar proporción, vamos a establecer una proporción allí. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es establecer para la humedad, como vamos a utilizar un sensor de Octopus, esa extensión la podemos encontrar en avanzado, extensiones, vamos a ir a Octopus, la vamos a buscar lo encontramos, nos va a descargar los bloques, aquí aparece y vamos a buscar el nivel de agua, lo vamos a colocar aquí y él ya nos va a marcar entre 0 y 100 a través de el pin 1. Luego lo que vamos a hacer es una proporción, entonces vamos a mapear y vamos a mapear la humedad, entonces para eso vamos a ir a variables y vamos a establecer establecer proporción para, ahora vamos a pines y lo que vamos a hacer es mapear, como vamos a mapear es a la humedad entonces voy a ir a variables y en variables voy a mapear la humedad va a ser de 0 a 1023 una analógica y va a ser de 0 hasta 100 ok, y finalmente nos va a mostrar el número pero cual número, voy a duplicar, nos va a mostrar el número de la proporción ahora vamos a agregarle un elemento vamos a agregarle que nos encienda un LED en la medida que el porcentaje de humedad pueda ser superior, por ejemplo al 5 es decir al 50%, entonces para ello en lógica vamos a ir a si verdadero, vamos a ir a lógica otra vez, ese nos puede servir vamos a decir que va a ser mayor por ejemplo a 5 pero quien va a ser mayor a 5, entonces la proporción, es decir esa variable y entonces lo que va a hacer es a través de los pines una escritura digital cierto a través del pin 2 y va a ser igual a 1 recuerde que en la escritura digital solo maneja dos valores 1 y 0 de lo contrario entonces lo que va a pasar es que va a permanecer apagado es decir 0 si todo está correcto es simplemente descargarlo y ensayarlo en la microbit vamos a verlo bueno, en este momento entonces vamos a hacer la prueba de la codificación y para ello podemos utilizar uno de estos dos sensores por este lado tenemos el sensor Octopus que nos mide pronóstico de lluvia y también nos mide la humedad y tiene 3 pines este sensor nos hace el mismo procedimiento también tiene 3 pines el S que significa la salida analógica cable amarillo y va a conectar el sensor bit digamos que en el pin 1 positivo que significa los 3 voltios cable rojo va conectado a los 3 voltios y cable negro que significa negativo es decir tierra está entonces en la tierra en la sensor bit por este lado entonces tenemos el LED el cable verde está conectado al positivo del LED y al digamos que la salida analógica del pin 2 y el cable gris está conectado a tierra en la sensor bit y está conectado al negativo del LED bien recuerden la proporción si ella es mayor al 5 o sea al 50% entonces el LED se prende de lo contrario permanecerá apagado entonces vamos a medir la humedad con este sensor vamos con esta suculenta resulta que acontece que la medición es de 0 esta falta de agua por eso el LED permanece apagado pero cambiémoslo entonces a esta otra suculenta miremos vamos a colocarla un poquito más para acá ok y nos está marcando 7.14 el LED se prende bueno aquí ya se estabilizó un poco miremos 6.16 o sea que sería 61.6% porque estamos en una proporción y de esta manera entonces podemos medir la humedad lo vamos a limpiar un poco y nos va a marcar ahora 0 ¿verdad? y efectivamente el LED se vuelve a apagar el pronóstico de lluvia también lo podemos hacer es decir si colocamos un poco de agua entonces entonces él nos marcará ¿cierto? también como pronóstico digamos de lluvia de esta manera entonces podemos decir que el funcionamiento es óptimo o sea que la humedad es así que la humedad es